Porque no somos codito, tenemos un precio que te va a ir como anillo al dedo. 14,99. Sí, los fideos están a 14,99. Créeme, acá no hay letra chica. Y para festejar esta notición traje un tenor con mostachos que de fideos sabe un montón. Cantate algo, Giuseppe. Ave María, 14,99.